bienvenidos a mi canal estoy traduciendo un vídeo que ya hice pero como hablo español y soy bilingüe hablo español y inglés pensé en hacer el vídeo otra vez en español para qué dar un ejemplo y a ver si ustedes les gusta si ustedes les gusta yo puedo hacer esto para los demás vídeos o puedo poner en el cc que mientras que hable inglés se vea la traducción en español abajo nada más me dejen saber en los comentarios este es el reto de cinco dólares no empecé tarde bueno lo empecé a principio de años pero siempre tocaba el 5 siempre no lo guardaba se me olvidaba entonces como para finales del verano o en el verano no me recuerdo exactamente cuándo empecé de nuevo y esta vez dije no voy a sacar todo si tuvo que tocar algunos porque como tengo mi familia nadie en diferente área tengo que ir acá tengo que estaba yendo no mensualmente antes iba mensualmente pero a veces lo toco en el viaje pero trato de no el dinero que tengo aquí hoy lo voy a agregar a mi cuenta de ahorros quiero tener un ahorro de emergencia de uno yo siempre estaba pensando mil dólares pero me quiero poner 1500 y tengo ahorita 380 71 vamos a contar y separar así lo tenemos listo para depositar el banco empecemos y en 100 200 300 300 400 510 dólares también tengo estos que los separé porque pues estaba yo separando a los que se miraban bonitos pero el último se me olvidó de completo entonces aquí van 510 viene 890 más 20 30 41 931 como dije que quiero tener unos 1500 me hacen falta 568 si ustedes saben de algunos otros retos que pueda hacer coméntenme o si tienen unos tips de cómo ahorrar más dinero y cosas así unos canales en español que también ustedes me gustaría que sugerir estaría bien porque si veo canales de budgeting en inglés pero solo encontrado uno en español por eso creo que también se me metió como a ver si le intento yo si hay algo más que gustaría ver como digo me sugieren por favor suscríbanse y darle un like y feliz año nuevo y y y y